Es una denuncia que venimos llevando hace tiempo, que hemos hecho entrega al Ministro del Medio Ambiente, como al Gobernador de la Provincia, como también al Intendente de Puerto de San Martín, denuncias avisando que estas cosas pasan, que los camiones de residuos peligrosos tienen que transitar sí o sí por dentro del ejido urbano, no hay forma de que lleguen a la empresa sin pasar por nuestra localidad, digamos, por los lugares urbanos de nuestra localidad. Nos comunicaron que básicamente no se sabe qué es lo que llevaban porque no había rótulos en los envases, manifiestos no los supieron interpretar, justamente lo estaban tratando de ver ahora, porque incluso llamó el Ministro del Medio Ambiente de la provincia diciendo que ese camión tenía que ir al lugar porque no se sabía qué es lo que tenían arriba. La postura nuestra fue seguir adelante en la lucha, esta empresa no puede seguir más trabajando en el lugar donde está, instalada en Puerto de San Martín, tan cercano a la zona urbana. Y bueno, creo que esto, como dice mi compañero, el camión era sabido que en algún momento iba a pasar, incluso ya varios años vienen pasando por Timbúes. Lo que nos parece extraño es que este camión de esta clase nunca lo habíamos visto, y es un camión nuevo en el cual pasa por el pueblo y ahora lo intercepta la comuna de Timbúes, siendo que nosotros venimos denunciando esto hace años y nos parece medio raro. Los dibujos de ellos son justamente a favor del medio ambiente, que son lo mejor, flores, aire, en calidad de aire, pero nosotros sabemos que la planta, incluso yo que estuve ahí adentro en el 2013, sé que cómo trabajan, de la manera que trabajan y cómo la polución y lo demás que se distribuye en el medio ambiente, en la atmósfera, no es lo que aparece en la foto. Nosotros sabemos que Pelco sí contamina, trabaja descontroladamente esta planta. Así que bueno, seguimos firmes y seguimos denunciando. El camión fue a parar a la empresa nuevamente, han descargado seguro lo que tenía encima ahí, pero lo que más nos preocupa a nosotros los vecinos es justamente el tránsito de estos camiones por dentro de nuestra ciudad, en frente de nuestras casas, en frente de las escuelas, o sea, hay que entender que para entrar a la planta tienen que entrar por puerto, pasar por barrio San Sebastián y llegar a la planta, o entrar por la entrada de la ribera y pasar por Timbúes, sí o sí. Entonces no hay forma de que estos residuos peligrosos no circulen por zona urbana. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que es ilógico que estos camiones tan peligrosos circulen dentro de nuestra ciudad.